...como para ir ambientando y después bueno, hacemos unas chacaderas, unas ambas por ahí que quiera bailar a las vistas para que nos acompañe pero vamos a hacernos de mirada romántico y después largamos y si se anima hacemos cumbia también, si quieres bueno, vamos a largar nomás no sé que te conocí, me emocionaría enamorado vivo hoy de ti han pasado unos años, hoy te vuelvo a ver más felicidad y más mujer me emocionaría muchas veces y muchas veces solo desperté y hoy nace de Cristo de mi lado y ha sido tiempo de volverte a ver De todo enamorarme a mí No es la culpa a mí Porque tu amor es para mí Solo, solo Solo, solo El destino da vuelta muchas veces Y uno nunca sabe lo que va a pasar Y tu amor a mi lado está Porque quiero enamorarme a mí Porque quiero estar junto a ti Porque el amor es para mí Solo, solo, solo Y tú Y tú No debes quererte a mí Porque tu amor es para mí Solo, solo Y yo Y yo Oh, 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 oh Muchísimas gracias Gracias Gracias